namasté seres divinos bienvenidos a canal taro medium mi nombre es macarena muy bien mis amores mis corazones lindos hermosos espero que se encuentren bien y si no se encuentran bien agradezcan igual ustedes saben que una de las cualidades más importantes que hay en el ser humano cuando está reencarnado en la 3d en la televisión tercera es aprender a agradecer cuesta ser divino cuesta si cuesta y cuesta bastante porque las pruebas a veces pueden ser no duras recontra duras pero salvo que haya sido un espíritu muy como te voy a explicar muy difícil de encaminar es porque a un espíritu muy difícil de encaminar hay lo que se llama la reencarnación compulsoria que es aquella que viene obligado si es bien obligado a reencarnar en la tierra le guste no le guste porque tiene que aprender lecciones y son generalmente aquellas personas que realmente vienen con grandes problemas físicos con imposibilidades quizá de muchas cosas si este porque justamente vienen como en una prisión de alta seguridad por decir así entonces salvo que seas ese tipo de espíritu que no creo tú has decidido reencarnar en la tierra para evolucionar y traspasar y expandirte a otros niveles de experiencias y otros niveles de expansión de conciencia y eso fue voluntario entonces si fue voluntario no reniegues de lo que estás viviendo así que va campana y agradece por lo bueno y por lo malo va a ser divino concéntrate muy bien vamos a ver mensaje para mi ser divino por favor mensaje para mi ser divino gracias reina de bastos hay como me gusta esa carta es una carta que me habla mucho estas dos no me habla mucho de una actitud una actitud fuerte si mi abuela decía una persona que tiene voz activa y me costó muchos años entender lo que quería decir voz activa voz activa es una reina de bastos es una persona que tiene capacidad de decidir si una capacidad aquí segunda siete de copas una capacidad de decidir sobre las emociones que está viviendo interesante guau guau salto volando 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 tres de copas se nos achicó la mesa tres de copas celebración muy bien tardivino tú estás tomando una decisión importante o has estado tomando o vas a estar tomando acá no es el tiempo es atemporal si esto va a ser conforme a lo que tú estás proyectando analizando o viviendo aquí con esta reina de bastos puede ser en lo laboral también si es como que te estás proyectando en un negocio o te estás proyectando vamos a ver aquí miran hablando de vidas pasadas mira lo que sale aquí estás proyectando te a muy bien te estás proyectando a una gran a una gran toma de conciencia oa una gran felicidad que te es como que te la tenían pendiente si 10 de copas la vida es pasada la estrella y en las de espadas es como que tenía eso pendiente el destino contigo me gusta mucho esto porque porque vas a celebrar mucho si no has empezado a celebrar lo vas a hacer para algunos puede hacer algo muy sencillo y tan simple como por ejemplo reencontrarse con amigos salir a una reunión celebrar un un festejo de algo sí porque no se olviden que como son lecturas muy complejas las mías no no es el diario vivir si sino que es más bien lo interno aquí es como que internamente tú has decidido proyectarte de una manera diferente en la vida si vas a concluir circunstancias o situaciones que ya tienes claridad mental ya entendiste como que ya entendiste y vas por ahí y vas por muy buen camino vamos a ver que te depara este camino es tan hermoso que has tomado la decisión de vivir cinco de cinco de oros a ver clarificamente cinco de oros la voy a levantar últimas generalmente no la levanto pero esta carta me gusta mucho porque habla justamente habla de quiero mostrar las ardivinos creo que igual lo ven pero miren estas cartas que ven aquí un niño que quiere salir pero como que está un poquito sintiéndose como como todavía no o sea estás pensando ya tienes una actitud ya tienes te proyectas ya celebrar sí y aquí vas por más o quizá vas ves esta vez este león sí que está como cubierto de ovejitas es como que todavía va a pasar un tiempito en donde tú vas a a crecer si vas a crecer vas a a ver vamos a ver a ver clarifícame la carta del diablo solamente la carta del diablo generalmente no hago esto con el hoyosén pero la carta del diablo en este caso en tu interno en tu parte interna en tu ser divino como te digo yo es un potencial a reina de oro ser divino ahora sí ahora sí me quedo tranquila vas con un potencial bueno si es un negocio si es un tema laboral dinero un tema que tenga que ver que te estás proyectando laboralmente financieramente celebras pero hay hay por momentos tú decaes y no no voy a decir que es como que dudas con ese 5 de bastos dudas en el sentido de que si serás capaz o no cuando yo pregunte si serás capaz de llegar a ese sin que nada te condicione si sin que la que las personas que están a tu alrededor no te condicionen sin que lo social te condicione porque este león este león no se va a dejar dominar o sea no es una ovejita es un león entonces cuando pregunté reina de oros y el 2 de bastos el 2 de oros entonces vas a prosperar ser divino vas a lograr todo aquello que te deseas vas a lograr y quizá mucho más de lo que tú esperas mucho cuando cuando el camino es tan así están entendido citan como te explico es tan fluido si es como que tú es como que tú vas plantando semillitas de flores alrededor de tu camino si en tu entorno en tu camino entonces va a llegar un punto en que esas semillitas van a fluir de tal forma hablando de economía que generalmente no hablo economía con el 8 en pero con el diablo y la reina de oro acá hablando de economía vas a estar muy bien centrada en lo económico yo no te voy a decir que tengas una libertad financiera porque estoy hablando de la parte interna tuya así en este caso lo que sí te puedo decir es que si hace as de pentáculo estar divino es que vas a tener como un nuevo comienzo los laureles las espigas es como un nuevo comienzo y el mago en todo aquello que tú has manifestado si todo aquello que tú has pedido a dios toda esa magia que tú estás precisando ya sea en la salud para algunos tiene que ver en la salud si es como encontrar un nuevo camino un nuevo camino un nuevo camino para manifestar eso que tú tanto deseas puede ser en un amor si puede ser una mal porque yo tengo el siete de copas acá y el tres de copas que habla también de todo aquello que tú buscas emocionalmente hablando como que te estabiliza así emocionalmente a mí el mago y el as de pentáculo acá me 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 gusta mucho me gusta mucho porque es como que tus dones o tus capacidades se elevan o sea como te explico es como que te das cuenta de que eres distinto o distinta y que ya no tienes por qué tener miedo de nada ni de nadie guau ser divino yo con esto me agarro el mundo por mi cuenta y no me para nadie espero que lo entiendas y que te sirva mucho sí muy bien estas cartas en este tarot se me dobló es como que se mojó muy bien vamos a ver qué te dice el tarot vamos a hacer preguntas y clarificame por favor el tres de tres de copas clarificame el tres de copas en qué situación mi ser divino va a estar celebrando ya me había salido esta carta diez de paje de espadas guau ser divino es como que para algunos tiene que ver con redes sociales o una comunicación con redes sociales que se inicia nuevamente es como el recomenzar de una conexión o de una conexión conexión relación son dos cosas distintas como una conexión amorosa que se resurge si se revive acá es como que si no había comunicación en el tema del comunicación cero acá hay una comunicación ahora esta comunicación si es comunicación si paje de bastos el rey de bastos ar divino y la emperatriz esto se viene fuerte si si se trata de un amor que tienes ahí pendiente el rey de bastos y emperatriz es un amor que tiene todas las capacidades pasionales que te puedas imaginar es una es un amor que tiene que ser vivido no tengo otra palabra si estás en contacto cero aquí llega el mensaje que quizás sea lo que te vayas a celebrar ser divino vas a celebrar un mensaje de alguien o de alguna persona nueva si estás soltero soltera aquí hay una relación nueva con este as de pentáculos y la emperatriz y el as y el rey de bastos ar divino reina de bastos y rey de bastos acá hay una relación muy bonita si ya tienes tu pareja bueno acaba se va va hay una comunicación hay una comunicación que tú vienes como te explico hay un nuevo un nuevo camino para ustedes por qué porque tengo él el mensajero el mensajero de bastos clarifícame el mensajero de bastos el caballero bastos clarifícame vamos a ver qué cuál de qué parte que qué tipo de mensaje llega acá porque veo muchas redes sociales veo mensajes veo veo mucha pasión si veo mucha pasión reprimida clarifícame el caballero de bastos por favor gracias a ver qué es el caballero de bastos el carro el carro no sé si lo estás viendo el carro el 7 de copas y el 5 de y el 5 y el 4 de bastos de espadas bueno esta persona voy a hablar de la persona esta persona esa conexión tuya o esa ese 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 contacto va a avanzar de una forma inesperada aquí porque tengo el carro ser divino tengo el carro esta persona viene en conquista quiero que observes cómo viene esta persona en conquista porque sinceramente ya no aguanta más mira la tristeza que tiene no soporta más y tiene mucho miedo de que tú ser divino tengas otras opciones si eres si es este caso que te resuena va por ese lado si ya tienes tu personita especial tienes pareja investiga si investiga con tu personita porque hay algo que le duele vamos a clarificar ese 4 espadas o está pasando hay algo que le duele clarifícame el 4 espadas 4 espadas clarifícame que es lo que le duele hay algo que le lastimó y si está la defensiva bueno está la defensiva porque está la defensiva pero la defensiva para buscar un camino más exitoso en la relación si acá hay ese devasto me habla del éxito es una pelea para el éxito es como que tu personita especial va a pelear para tener éxito contigo eso literal es una cosa así a ver si lo veis las cartas si la puedo poner más abajo es como que tu persona especial va a pelear contra mundos contra no sé contra cualquier monstruo que se le presente no veo que sea tanto si puede ser sus pensamientos mismos sus propios pensamientos sus propios miedos pero va a pelear por tener éxito contigo en esa relación no te olvides que es un rey de bastos un rey de bastos es una persona que es liderar que lidera su vida y lidera muchas veces un rey de bastos y tengo caballero de bastos lidera como te voy a explicar esto lidera desde el impulso lidera desde desde decir bueno un día se levanta y dice estoy harto harta de esta situación y voy a ir a buscar a esta persona y le voy a decir todo lo que siento es así es como es como impulsiva la cuestión es como impulsiva tengo muchos bastos mucho movimiento es impulsiva esta relación esta situación porque se ha dado cuenta se ha dado cuenta que tiene que avanzar contigo el carro si está soltero soltera mira lo que tengo para ti este es un caballero de copas ser divino si está soltero tengo un caballero tengo mucho amor acá ser divino que paso aquí tengo mucho amor mucho de lo mucho a ver puede ser para algunos puede ser que haya un triángulo aquí para algunos si para algunos tengo la emperatriz un rey de bastos y un caballero de bastos acá abajo y ahora me sale un rey de bastos de copas hay mucho amor dando vueltas vamos a clarificar esto ahora voy a hacer otras preguntas con respecto a tu conexión en especial por ejemplo cuál es la intención que tiene contigo o cuál es los pasos que va a dar reina de esto está complicado hay una persona que no sé si es conexión o alguien que está a tu alrededor que se ha tomado un tiempo te va a resonar en el sentido de que es una persona te voy a dar las características es una persona que actúa desde el amor actúa mucho desde el amor desde el amor emperatriz rey de copas reina de oros y esta persona viene como a colaborarte a ti en el buen sentido en el muy buen sentido puede ser una madre o alguien que cumpla ese rol puede ser una madre o un padre porque acá los géneros cambian y a partir de ese mensaje o de esa charla muy profunda porque tengo el ermitaño es una charla muy profunda ustedes van a tener como un nuevo comienzo si el erofante van a tener como un nuevo comienzo en o van a estudiar algo diferente o van a emprender desde un lugar diferente desde lo económico también o van hay muchos tengo muchos arcanos mayores acá si eso es lo que quiero decir tengo muchos arcanos de caminos abiertos muchos arcanos de de finanzas libres y también tengo por qué no decirlo si mucho amor y de muchas personas puede ser que tu personita especial tenga otras oportunidades porque tengo el 7 de copas yo no voy a mentir tengo el 7 de copas acá con tu personita especial y tú también tienes otras oportunidades con este ray de copas y esta reina de oros lo importante es esto lo importante que tú vas a estar muy pensativa el ermitaño y el erofante esto habla de de profundidad de pensar profundamente desde lo que desde tu paz a ver si me explico vas a estar muy pendiente de encontrar un equilibrio ¿se acuerdan cuando yo les comenté que ustedes que ustedes estaban en esta energía que estaban como condicionados en esta cuestión de que no sabían si se lanzaban si salían afuera o si o si se mostraban si rugían si decían las cosas real bueno de ahí es la cuestión ustedes es como que van a estar van a estar muy pendientes de buscar de buscar su propio camino para algunos espiritual porque tengo el papa y el ermitaño su camino espiritual su elevación espiritual más allá de lo que tenga que ver con el amor si se puede en las dos circunstancias tener ese camino espiritual y tener su pareja perfecto si no ustedes no van a como les explico ustedes van a optar muchos de ustedes van a optar por el comienzo nuevo el haz de pentáculo van a optar por el comienzo nuevo por el comienzo nuevo y por qué me hace me hace ruido esto a ver por qué por qué va a comenzar ¿dónde? me están hablando de que tú estás poniendo el amor ah 10 de bastos a ver clarifícame lo que estoy ray de oros oh y la templanza y dos de copas bueno aquí está muy clarito si ustedes están como buscando pacientemente esta carta habla muy bien si es un cansancio un cansancio en un amor en un amor yo siempre lo miro a la templanza como una carta de mucha paciencia si de un amor que ha estado de un amor que ha estado muy arraigado en tu alma si más que nada en tu alma dos de copas la templanza es un amor de yo me atrevo a decir que es un amor de vidas pasadas si voy a preguntar solo otra pregunta porque acá hay un amor correspondido pero como te vuelvo a decir esta lectura tuya está bastante compleja en el sentido de que con este tres de copas acá y con tantos personajes que me han salido acá o hay triángulos amorosos o hay ese tipo de cuestiones si la necesidad de tu personita de esa conexión de avanzar existe está cansado tú también estás cansada o cansado y aquí hay mucho amor para vivir hay mucho amor para disfrutar literal si así que por ese lado estamos muy bien voy a hacer una síntesis ser divino vamos a ver si hacemos una síntesis la síntesis ser divino por si estás llegando al canal si eres nuevo en la comunidad yo lo hago a veces si lo hago a veces porque este canal lo que no tiene es digamos un parámetro de de la dinámica siempre igual si acá tenemos una dinámica siempre diferente en los videos un día pregunto de una cosa otro día hago otra cosa porque si no me aburro yo y se aburran ustedes ¿entienden? y la esta es la síntesis es algo que me enseñó Clara del Oriente la gitana Clara del Oriente que me asiste en el tarot la que me enseñó o me ayudó a reactivarme mis dones de gitana de otras vidas pasadas si les contara seres divinos si les contara esa cuestión entonces les estaba diciendo que la síntesis tiene que ver a veces con la misma lectura y a veces te clarifica la lectura porque en tu caso hay un enredo ahí está bastante complejo reina de oro con reina de oro y emperatriz te estoy diciendo ser divino acá hay muchas mujeres juntas o son personas que vas a hacer una asociación con mujeres o vas a tener algo así o vas a ir a emprender algo es un emprendimiento o sencillamente algo más sencillo vas a ir a la peluquería con varias amigas es una cosa así a mí me suena que va a ser mucho más que eso el amor llegando un mensaje de amor un mensaje de amor que vas a celebrar un mensaje de amor que vas a celebrar bueno vas a celebrar pero al mismo tiempo te pones a la defensiva o sea si hay una relación o alguien que se comunica tú sabes que esa persona tiene otras opciones está triste y te va a hablar desde el corazón desde los sentimientos pero tú te pones a la defensiva diciendo stop stop digo porque es como que estás cansado cansada ya de esta proyección y que las cosas no se den claramente esto es para algunos ¿sí? vamos a ver una comunicación que llega una comunicación que llega o un mensaje o un whatsapp que te va a tranquilizar te va a dejar como te va a dejar como confiada o confiada en que vas por muy buen camino ahora te comento que la persona que tú tienes a tu lado no va a parar hasta conquistarte ray de oros 6 de bastos que va por el éxito y el recomienzo ¿sí? aquí sea lo que sea de tu vida puede ser tu persona especial puede ser un jefe puede ser un padre puede ser alguien que tiene una personalidad muy disciplinada ¿sí? es una persona que es muy disciplinado muy arraigado a lo económico también que puede ser que esté en buena posición económica esta persona viene o apoyarte a ti en algo empresarial para dar un comienzo en algo estable el mago reina de y sí el carro no hay como no hay como errar en esta circunstancia si es pareja a ver clarifícame el mago wow dos de copas ahí ¿eh? upa upa y dos de bastos bien si se trata de parejas vas a estar entre el sí el no estás muy dubitativa y muy lo que pasa es que es una tentación para ti ser divino esta persona es como una cosa que es como que es una tentación que no consigues muchas veces evitar ¿sí? tengo el diablo acá con este 5D nuevamente sale unida y eso que estuve moviendo bastante es un amor que hay dos personas o hay algo así complicadito o hay un ex y un nuevo ¿sí? también pero tú tú quieres un amor que no te haga esclavo ni sumisa ni sumiso ni nada de eso tú quieres un amor que puedas volar ¿sí? que puedas fluir desde el amor no desde el miedo es muy diferente un amor que se plantea desde el amor y desde el miedo ¿sí? ¿qué significa? y simple si una persona te ama o vos o tú amas a una persona desde el miedo tú estás tomando todo lo que la otra persona te dice desde el lugar del ¿por qué me lo dice? cuando hay amor desde desde el amor desde la conexión de construir algo juntos y algo positivo nunca jamás va a existir esa sensación de pérdida de libertad o de pérdida de identidad ¿sí? entonces va por ese lado es como que tú vas a analizar mucho tu identidad tu esencia y esas cuestiones no sé cuánto va no puedo mirar tengo un consejo céntrate en tus prioridades ¡wow! vamos a leer ser divino porque está súper interesante donde pones el foco es donde obtienes resultados ¡wow! exacto tus prioridades te llaman lo que puede producir un sentimiento de ansiedad a menos que le concedas el tiempo y la atención que ellas y tú merecés incluso una cantidad pequeña de tiempo dedicada a tus prioridades te ayudará a sentirte mejor y más tranquilo yo estaba con esto allá arriba perdón hablamos mucho de esto hay algo que te te acuerdas te acuerdas te acuerdas que te mostré el 5 este 5 ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? bueno desapareció el 5 de aquel que está en la carta que el niño está tratando de salir para afuera bueno esa carta esta carta esta es muy importante porque habla justamente de tus prioridades ¿sí? entonces te dice que no te dé ansiedad que te debes colocar tus prioridades ¿te acuerdas que te hablé que vas a tener necesidad de obtener o decidir ¿sí? y entonces te vuelve a decir pon el foco en donde obtienes resultados no te vayas por las ramas no te vayas por el tiempo no te pongas a cuestionar mucho es como vive la vida es como que te dice algo así es como que dice espera espera stop no te pongas a cuestionar tanto de que si salgo vivo no vivo vive la vida lo que te tiene te dice pero pon el foco en aquello que tú sabes que te va a dar resultados tanto buenos o como malos porque eso no lo sabemos el edivino ¿sí? dice que tu prioridad te va a llamar claro el 5 de bastos el 5 de oros en este caso te da ansiedad ¿por qué? porque no sabes si sales o si queda y en este caso de esta carta tú solamente tienes que sacar la cadena o sea está abierta el portoncito ese y tú y tú internamente lo sabes tienes las posibilidades tienes el 2 de bastos tienes las herramientas tiene todo pero es como que te da ansiedad en fin lo que yo te digo es que te ocupes de tus prioridades de esa manera si tú pones foco en tu prioridad eso te va a relajar te va a dejar más tranquilo y no tanto con esa ansiedad de que si pongo no pongo si salgo si no salgo en fin no tanto en la situación de vida sino en disfrutar tu vida que son dos cosas diferentes si pones el foco en la situación es como que te embarulla si te hace ruido muchas cosas si pones el foco en el ahora en vivir en el ahora es donde vas a tranquilizar esa cuestión muy bien ser divino muy interesante tu lectura un poquito compleja no te lo voy a decir me fui por ramas muy diferentes es que me salieron muchas personas aquí me sale en tu lectura me salió mucha gente puede tratarse de un trabajo que tengas muchos compañeros de laborales puede tratarse de familias muy complejas que son diferentes personalidades y que tienen que aprender a complementar una con la otra eso céntrate en tus prioridades ser divino ahora sí namasté ¡감을! ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina